Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática. Hoy con un truquito muy rápido para saber en qué fecha exacta nosotros instalamos nuestro sistema operativo, nuestro windows. En algún momento nos podría venir bien porque de cara a formatear saber cuánto tiempo lo hemos tenido instalado, si nos ha dado errores después de tanto tiempo, etc. Entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a pulsar tecla windows más r y en ejecutar vamos a poner powershell y le damos a aceptar el powershell es una consola que él tiene especial y lo que vamos a hacer es pegar lo que yo les he dejado en la descripción del vídeo eso y le doy al enter y ahí me sale me dice mira el miércoles 3 de agosto de 2016 a las 12 4 minutos 54 segundos entonces esa es cuando yo hice la instalación del windows que seguramente como hice una instalación limpia del windows aniversario update pues creo que coincide bastante bien con la fecha que yo estaba buscando esto lo pueden probar en su pc y ver cuánto tiempo lleva su sistema operativo instalado que a veces igual nos parece poco tiempo y ya lleva bastante y por eso igual va más lento etcétera etcétera y es momento de hacer una instalación limpia de él muy bien pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy este truquito bastante fácil si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a el diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo un saludo